Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una Hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa recién diseñado de Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Sinceramente, con los números que yo veo, las estadísticas de la cantidad de gente que ve el programa, estoy muy satisfecho y agradecido. Como ya lo saben, este programa se basa solamente en una ley y eso es decirle a ustedes siempre la verdad. Esa es la base de este programa. Y les pido con mucha humildad que por favor se suscriban. Eso es importantísimo para la supervivencia de estos programas en las redes sociales. La página, porque ese segmento yo lo quería hacer corto, porque lo que viene es la segunda edición de la serie Descubriendo la verdad histórica, que es el programa que anuncié hace como un mes, que iba a tener una o dos veces al mes con el doctor, escritor, historiador y sociólogo, ex ministro de Educación de la República, el doctor Humberto Belli. Debe estar con nosotros el doctor Belli. Y en cuanto nomás esté al aire, quisiera darle la bienvenida y pedirle que nos dé una pequeña reseña. Porque la última vez que hablamos fue del descubrimiento de América y los primeros años y tal vez décadas de la, por decir, la invasión de europeos a Centroamérica. Le quería pedir que nos dé por favor una reseña de, si usted quiere, de tres siglos desde el momento del descubrimiento hasta la independencia, si podemos hablar un poco de eso, porque creo que la gente quiere saber cómo era la vida en Nicaragua o Centroamérica después que llegó Colón, hasta que decidimos independizarnos. Gracias, Álvaro, de nuevo por la oportunidad, porque es importante que nuestro pueblo, nuestra nación conozca la verdad histórica que ha sido tantas veces distorsionada. Y aquí me voy a referir a otro de los mitos que hay en nuestra historia. El mito de que vivíamos bajo un gobierno español terrible, estábamos subyugados y luego vino la independencia que nos liberó del yugo y creó una sociedad nueva y con luz. La izquierda, Daniel Ortega, los izquierdistas siempre proclaman la independencia como la liberación del yugo español. Y la realidad es bien distinta y lo vamos a analizar esto brevemente, pero no hay mucho tiempo en estas oportunidades para entrar en los detalles. Pero es importante que conozcamos un poco qué pasó con la colonia y qué pasó con la independencia. La colonia en Nicaragua dura desde 1523, que es cuando llega Gil González, hasta 1521, que es la fecha de la independencia. Son tres siglos de historia. Y en estos tres siglos hubo luces y sombras, hubo aspectos negativos, como por ejemplo la dictadura pederaria Dávila, los hermanos Contreras, que terminaron asesinando a los hijos Valdivieso de León, porque defendía a los indios, cosas entre paréntesis que no ocurrió en la conquista de América del Norte en Estados Unidos. Pero hubo un aspecto, hubo muchos aspectos positivos que los voy a subrayar porque suelen ser olvidados o ignorados. Y en estos aspectos positivos de la colonia fue uno de ellos que es muy precioso. La paz, la paz es un gran bien y la paz reinó en casi forma absoluta en esos tres siglos. Cesaron las guerras tribales, las famosas guerras floridas, donde salían unas tribus a cazar o indígenas para sacrificarlo. Hubo un ataque recién, después de cuando llegó Gil González, el famosísimo ataque de Diriangén. Pero si analizamos la historia real, esa fue una escaramuza menor, en la cual resultaron golpeados cuatro españoles y no tuvieron ninguna baja. Y después de esa escaramuza, Diriangén desapareció de la historia. No volvió a haber ningún otro incidente fuerte, reconocido de rebelión indígena o alzamientos de los indios. Al contrario, hay estudios, hay una doctora Newsom norteamericana que escribió sobre un libro al respecto y comentó que la conquista del Pacífico de Nicaragua fue relativamente fácil. Y es lo mismo que dijo también José Coronel Urtecho, historiador nuestro y un gran pensador nicaragüense. Dice, y leo una cita de su libro. Aceptaron, dicen los indios, el hecho del dominio español con su atávica sumisión a las potencias mágicas que para ellos igual gobiernan la naturaleza que la historia. No fueron nunca perturbadores de la paz, sino al contrario, sus más tranquilos disfrutadores. Y en todos esos tres siglos no se conocen de represiones, ejecuciones contra el pueblo. Incluso Gámez, que es un historiador liberal muy hostil a la iglesia, solo menciona que hubo un alboroto de 1600 en Granada porque habían prohibido el cultivo del olivo y la vid. Pero no hay mayor cosa. Entonces, era el hecho de que la autoridad del rey era capaz de contrariar las rivalidades de las distintas élites o individuos y produjo una enorme unidad política y paz alrededor de la colonia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La paz es un enorme bien. Vamos a ver después lo que pasó cuando se independizaron nuestros pueblos del yugo español. No niego que hubo centralismo y otra serie de vicios, pero hay aspectos muy positivos que se ignoran. El siguiente es la evangelización de nuestras poblaciones. Es un bien inconmensurable. El haber sustituido esos cultos horrendos indígenas a los dioses, cultos sangrientos, guillenos de sacrificios humanos, plagados de creencias en los rayos, en el sol, una serie de creencias realmente aberrantes que lo mantenían en una especie de esclavitud cultural. Vino el liberador cristianismo a enseñarles que Dios es amor, que había que amarse unos a los otros. Vinieron los misioneros con una negación extraordinaria a sacarlos de sus costumbres barbáricas, a tratar de combatir el alcoholismo, la violencia que vivía entre ellos. Por supuesto que los logros nunca han sido completos en este aspecto y seguirán los hombres siendo pecadores y conflictivos por el resto del resto de los siglos. Pero fue extraordinaria la labor civilizadora y evangelizadora que hicieron los misioneros. E incluso hay pensadores agnósticos como Mario Vargas Llosa, que reconocen la maravilla que las misiones hicieron, las misiones jesuíticas hicieron en Sudamérica. Hay otro historiador, Mariano Baptista Gamusio, que escribió que las misiones, que el encuentro, hablando de las misiones, que el encuentro entre los europeos y habitantes prehispánicos, en vez de caracterizarse por la violencia y la crueldad, sirvió para atenuar la dura servidumbre de que estaba hecha allí la vida, para humanizarla y dotar a la cultura más débil de ideas, formas, técnicas, creencias, que la robustecieron y que a la vez la modernizaron. Luego también otro aspecto muy positivo y muy único de la colonización española fue la creación de una nueva raza. Los españoles, a diferencia de los anglosajones en el norte y en África del sur, se mezclaron con los indios, los integraron plenamente a su cultura a través de los matrimonios interraciales. Esto no ocurrió en las colonias protestantes ni anglosajonas. Más bien, se consideraba que mezclarse con los indios era hacerlo con razas degeneradas. Y aún entrado en el siglo XX, en Estados Unidos eran prohibidos los matrimonios interraciales. ¿Y qué hicieron con los indios? No los integraron, los apartaron en reserva y a muchos los exterminaron. O sea, hay un enorme contraste entre la forma en que España trató a la población indígena y la forma en que otras potencias, Francia e Inglaterra, lo hicieron en sus respectivas colonias. Luego también tenemos el aspecto cultural. León, la colonia creó León y Nicaragua, magníficas iglesias. León tiene más de siete u ocho templos barrocos muy bellos. La gran catedral que jamás la produjo, la posindependencia jamás produjo ese tipo de obras magníficas, arquitectónicas y culturales que produjo la colonia. El León también era una de las ciudades más bellas de América Latina. Esto lo dice... Bueno, además hicieron el Colegio San Ramón, que rivalizaba con Guatemala como uno de los mejores centros de educación de Centroamérica. Y León, en palabras de Gaje, un francés que lo visitó en 1665, la describe en la siguiente forma. Esta ciudad de León está construida con esmero, pues la mayor delicia de sus habitantes consiste en sus casas. Y especialmente por lo ameno de esta ciudad, llaman a los españoles, a toda la provincia de Nicaragua, el paraíso de Mahoma. Es decir, no estamos idealizándolo así, pero había mucha paz. Había construcciones extraordinarias. El León estaba lleno de casas hermosísimas, igual que Granada. Claro, había sombras, como yo lo dije anteriormente, había poca libertad comercial, había mucho centralismo. Pero otro dato curioso que descubrí es que al inicio del siglo XIX había menos hambre en Nicaragua que en la Francia de Víctor Hugo. Y más paz que en la compulsa Europa. Luego viene la independencia. La independencia es producida por dos fenómenos. Uno son las independencias de Estados Unidos y la Revolución Francesa. La independencia de Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789 crean una luz de ideas nuevas de liberalismo, de emancipación de la nobleza, del poder popular. Y eso, claro, afecta mucho a las élites burguesas y dirigentes de América Latina, que tenían celos de ser segundo en rango con los descendientes directos de españoles o con la autoridad española. Te quiero interrumpir un poquito porque antes de que nos metamos a la independencia, yo quiero preguntarte como el hombre de a pie, el ser humano que quizás no estudió o no leyó toda la lectura que tú has hecho. ¿Cómo lograron los españoles convencer, persuadir a los indígenas de cambiar sus ritos, pues, como sus costumbres de ofrecer sacrificios a humanos? ¿Cómo habían caciques que se revelaron? ¿Qué es lo que, cuál fue el cambio que atrajo a los criollos a aceptar? Porque fueron tres siglos antes de la independencia. Y entonces, queremos saber cómo era la vida, qué cambio hubo que motivó a los indígenas a aceptar lo que los españoles venían ofreciendo. Bueno, una de las medidas fue el hecho de que los españoles se le ingeniaron para que los caciques se volvieran colaboradores de ellos y les ofrecían ciertos privilegios y ciertas ventajas. Pero lo que más influyó en la aceptación de la nueva cultura fue la religión cristiana. Curiosamente, la religión cristiana calzó en una forma sorprendente con los esquemas mentales de los indios. Los indios estaban muy acostumbrados, muy convencidos en la creencia de que era innecesario aplacar a los dioses con mucho sacrificio para expiar por sus pecados, para que mejoraran las cosechas, etc. Los misioneros le dijeron que Dios es amor, que los ama todos por igual y que mandó a su hijo para que fuera sacrificado. Y con su sangre, entonces, como era preciosa porque era del hijo de Dios, pagó por todas las deudas de la humanidad de forma que ya no había necesidad de seguir sacrificando a nadie. Y luego, pues, la misa es y la consideraron efectivamente como una renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, donde se vuelve inmolar y donde luego la población lo consume. Era una especie de canibalismo sublimado. Entonces, este tipo de cosas más, la diligencia con que los misioneros se dedicaron a enseñarles a leer, a hacer tejidos, a fabricar artesanía, logró una enorme aceptación sobre todas las masas indígenas. Donde hubo mayor resistencia a la colonia fue entre los criollos descendientes de españoles y ciertos grupos mestizos que querían sustituir a las autoridades españolas por las propias autoridades locales y querían también plena libertad de comercio, que fue algo que España permitió solamente hasta el final de la colonia. Entonces, más bien, y vamos a ver que al momento de la independencia, quienes la apoyan fundamentalmente son estas élites o estas élites burguesas, muchos de ellos españoles o nacidos en América, que se le llaman criollos, y los índios también se martirieron totalmente al margen. Hay una anécdota interesante de cuando se declaró la independencia en Guatemala, el 15 de septiembre, de que la esposa del gobernador, la señora Begoña, convocó a la población para que llegara a la asamblea donde se iba a discutir lo de la independencia, pero a falta de mucho entusiasmo popular, entonces trajo chicheros, cuestes, cargas cerradas, para invitar al pueblo a participar en la fiesta. Entonces logró llenar la asamblea y ahí, con un discurso más bien de un español y otro criollo, se declaró la independencia. Pero hay una cita muy interesante, que sí la quería compartir también, de un testigo ocular de lo que ocurrió, el general Granado, un general guatemalteco testigo de lo que estaba ocurriendo, y dijo cómo pues doña María Dolores Begoña había apresuradamente llevado a esos músicos para animar la fiesta, pero que la verdad, dice, es que el pueblo no tomó ninguna parte en aquel movimiento, de cual se mostró verdaderamente indiferente. Los criollos, por el contrario, los comerciantes, hacendados, autoridades locales, para ellos todo fue unión y gozo. Dice el conservador Montúfar, el júbilo más puro inundó los corazones. Estaban ilusionadísimos que ahora que habían roto con la colonia, con la colonia, y ahora que eran independientes, llegan a transitar unos caminos de libertad, de progreso, democracia, etc. Y fue todo lo contrario. Fue a partir de la independencia, no solamente Nicaragua, sino Centroamérica y gran parte de América Latina, caen en un periodo terrible de anarquía. Tan terrible que llegó a que Simón Bolívar comentara que estas revoluciones o tratar de rescatar a nuestros pueblos es como arar en el mar. El mismo Bolívar estaba decepcionado de lo que ocurrió. Dice, van a venir ahora, dice, toda raza de tiranuelos a imponer su dominio y a destrozar nuestras tierras. Y efectivamente eso ocurrió. Si nosotros vemos la historia de Nicaragua, a partir de la independencia hay siete guerras civiles. En donde se destruye dos veces la ciudad de León, termina totalmente quemada la ciudad de Granada, el lato ganadero totalmente, casi totalmente extinguido, miles de muertos, sobre todo inditos, que los llevaban a la fuerza, las distintas facciones, liberales, conservadores, granadinos y leoneses, que se odiaban a muerte a esas guerras civiles que no le dejaban al país más que destrucción y caos. Entonces, eso es un aspecto bien importante que muchas veces se oculta. Humberto. Podría mostrar varios detalles después, pero no sé, Álvaro, si es pertinente en estos momentos. Tengo tantas cosas en la... Me encanta lo que estamos escuchando, sobre todo que has tocado un par de tópicos que me gustaría profundizar. Una de las cosas es, hay para algunos, sobre todo los izquierdosos, que quieren fomentar un odio hacia lo que sucedió históricamente, que tienen muchas críticas, no hay duda. Pero hay un... Se dice que la verdadera meta de los españoles en América fue extraer oro y plata de América para mandarlo a España y mejorarla, estimular la economía española, haciéndola aún más fuerte. Yo tengo mis dudas con esas cosas porque cómo sabían que había oro y plata y que por eso vinieron aquí. Al descubrirlo, quizás les interesó. Pero yo creo que hay que segmentar un poco el mito de la verdad. Y la pregunta entonces llega a que... Porque según lo que yo he leído, una vez que los españoles se marcharon, quedaron en al mando terratenientes poderosos, gente de poder, continuaron dirigiendo el país y su economía. Esa es más o menos la historia. El Imperio Español tenía dos motivaciones fundamentales en el periodo colonial. Uno era efectivamente extraer oro y plata. Y en realidad son innegables, tenían ese afán. Y paralelamente a eso, evangelizar y hacer un nuevo continente cristiano. Esos dos componentes son únicos de la conquista española. Los otros imperios, por ejemplo, la conquista inglesa, tanto de Estados Unidos como de África, del sur, la conquista de los franceses en Haití, y en otros lugares, era extraer recursos. No era tanto... No tenían ese interés en culturizar e integrar a los nativos a los valores occidentales o a su propia raza. Entonces, en España sí hubo ese doble interés, un interés comercial, un interés material, de extraer oro y plata. Que dicho sea de paso, el oro y la plata no enriquecían a las poblaciones indígenas. Ellos no... El oro no lo consideraban más que como un adornito que lo cambiaron por espejuelos cuando llegaron los españoles. Y la plata estaba enterrada, la mayor parte de ellas en las minas. Los españoles lo que hicieron fue extraer de la tierra esas riquezas que estaban ahí latentes y luego mandarlas a España. Y eso lo presenta como un saqueo de nuestras riquezas naturales. Y es un poco demagógico, porque, como dije, estaban durmiendo el rezo bajo la tierra. Y luego, una cosa bien curiosa, el oro de España terminó en el Banco Central, en el Banco Nacional de España. Y en 1936, a raíz de la guerra civil, todo el oro fue a parar a Rusia en pago de la ayuda militar que Stalin le estaba dando a los comunistas españoles. Así que el oro de América hoy está en Rusia. En manos de los comunistas fue y ahora en manos de los rusos. Ahí terminó el oro de América. Hombre, yo quisiera preguntarte una cosa. Obviamente, toda potencia que mandó los portugueses, los franceses, los mismos americanos yéndose a otros países, a otros continentes, los chinos, todos buscan mejoría. Uno no va a aventurarse a traer agua de coco. Vas a buscar riquezas que en ese momento son importantes para la economía de la nación que está viajando a esos lugares. Imposible de saber si en Panamá iban a encontrar oro o en México. Pero por lo menos se hizo un esfuerzo. Yo comprendo esa dicotomía. Pero la pregunta sigue siendo ¿se benefició el criollo, el indio, el, 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 el que vivía aquí cuando vino Colón y todos los siglos ¿se benefició o le causó problemas la colonización española América Latina? Esa es una pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Fue bueno o fue malo? Vos me dijiste que han habido ¿cuántas? 17 revoluciones o siete. Siete guerras civiles. Siete guerras civiles. Entonces, la pregunta es ¿fue beneficioso haber independizado o a ver cuántas guerras civiles había, hubo en los tres siglos que los españoles gobernaron? Como te dije anteriormente, pues en esos tres siglos hubo absoluta paz. Ninguna guerra intestina ni rebeliones indígenas. Hubo mucha paz. La paz se perdió con la independencia y la vida que disfrutaban con relativa tranquilidad, tal vez un poco bucólica, pero sin pasar hambre, se vio trastornada y de repente los indios fueron obligados a ir a guerra que no entendían a esas rivalidades entre León y Granada en las cuales los hacendados de ambas ciudades reclutaban a la fuerza de sus mozos a sus indígenas para llevarlos a guerra. Entonces, la calidad de vida de los habitantes de América Latina y en particular de Nicaragua sufrió un gran retroceso con la independencia. Eso es la realidad objetiva. Fue hasta 1867 que dejamos de tener ya la guerra y vino entonces un periodo de paz del famoso periodo de los 30 años conservadores. Pero antes de eso, la historia de Nicaragua es un caos total al punto tal que estuvimos a punto de perder nuestro país. Y casualmente, pues, como una anécdota, mañana que es 12 de julio se cumple el 168 aniversario de la elevación en la primera magistratura de Nicaragua de William Walker. William Walker se autoproclamó, hizo unas elecciones falsas y se hizo presidente de Nicaragua en 1956. Es decir, estamos cumpliendo 168 años de este capítulo tan curioso e interesante de nuestra historia. Pues, la anarquía del país llegó a tal que entonces atrajo a un fisio-gustero norteamericano con el pensamiento de agarrar este paisito y convertirlo en un estado de la Unión Norteamericana. Y no lo logró porque al final sí. Walker era, se convirtió en presidente en qué año? 1856. 56, ok. Decime una cosa, ¿cuál era el país en el momento de la independencia? ¿Cuál era el país centroamericano más pobre en ese momento? Es bien difícil la respuesta porque en ese momento no existían censos ni se llevaban las estadísticas económicas como se llevan hoy. probablemente, no, no, no te podría decir, no te podría decir la respuesta. Como las hay ahora. Yo quería saber esa respuesta y preguntarte después hoy en día cuál es el país más pobre y todos lo sabemos es claramente Nicaragua que es la tragedia que estamos viviendo. es una es una falacia pues de de los comunistas de querer hacer ver a la cultura española que nos ocupó 300 años en que fue malo para América Latina. Yo creo que como todo cambio tienen cosas buenas y cosas malas. Los Estados Unidos hoy en día el poder el país que tiene el poderío económico y militar más coherente del mundo tuvo unos reveses espantosos como bien mencionaste a la a los indios los metieron en reservaciones y los mataron y qué sé yo y nadie se pone a pensar el beneficio que trajo por el otro lado o sea todo sistema tiene cosas buenas y cosas malas por eso es que hay que adherirse a la verdad a una de las preguntas que te quería hacer después de la independencia eh tú crees que los criollos o los terratenientes querían la independencia o o es algo que nació eh ¿cómo nació la independencia? ¿qué palo? ¿fueron entusiasmados por la independencia de México? ¿o fueron los terratenientes los que la promovieron? ¿cuál fue la gesta que causó la independencia centroamericana? sí hubo un factor externo importante que fue la independencia de Estados Unidos en 1776 creó por primera vez en la historia de la humanidad una república democrática con el con reemplazo de la autoridad del poder del pueblo para elegir poder del pueblo para elegir su propio destino y esto tuvo un impacto luego viene la revolución francesa en 1789 y también con toda la luz de ideas liberales y esto sonó hermoso en los oídos de los descendientes de españoles en América Latina los criollos y muchos mestizos que aspiraban a sustituir quítate vos para ponerme yo con la independencia en el quitar a los españoles y ponerse ellos de jefe de sus países y eso era bien atractivo y además tenían ansiedad también para legítima para tener mayor libertad de comercio y esa aspiración de que no nos dicte un poder extraño lo que tenemos que hacer sino que seamos nosotros mismos los dueños de nuestro destino pero no se dieron cuenta que no había condiciones sociológicas adecuadas para construir naciones nuevas no había ninguna experiencia republicana previa casi el 99% de la población era analfabeta no había ninguna tradición de autonomía para desarrollar la capacidad de crear su propia burocracia independiente y guiarse con cierto criterio independiente entonces la independencia cayó encima de una nación totalmente sin preparación para poder asumir el gran reto que implica una democracia que implica la capacidad de diálogo implica también un sentido de unidad de la nación por encima de las diferencias partidarias es un problema crónico de nicaragua ha sido que difícilmente el nicaragüense se ha considerado nicaragüense cuya bandera unificante es la bandera azul y blanco durante estas guerras civiles que vinieron a raíz de la independencia el país se escindió en dos grupos antagónicos los liberales y los conservadores los conservadores en granada y los liberales en león y como dice también el historiador gámez todo leonés dice por el hecho de pertenecer a su ciudad se consideraba liberal desde su nacimiento y todo granadino conservador hasta la muerte y eran más leales a sus banderas partidarias que a la bandera nacional no tenían ese sentido de somos nicaragüenses y en parte no es completamente culpa del egoísmo humano sino que en las condiciones coloniales las ciudades estaban bien aisladas unas de las otras león tenía más contacto con el exterior a través del realejo que con granada y granada tenía mucho más contacto al exterior a través del lago que con león entre león y granada había que pasar tal vez tres días a caballo y si estaban los ríos crecidos pues era muy difícil o sea había muy poco contacto entre las dos ciudades entonces no había ese sentido de somos miembros de nicaragua había un sentido parroquial yo soy leonés yo soy granadino fue hasta la guerra nacional en 1856 cuando ante la amenaza pues de Walker y de los filibusteros que se iban a apoderar de Nicaragua y de toda Centroamérica que por fin por fin se unieron los liberales y los conservadores en el pacto providencial del 12 de septiembre ese fue el primer momento dice Pablo Antonio Cuadra en que los nicaragüenses experimentaron un sentido de nicaragüanidad y una realidad colectiva más grande que su propio partido pero ese sectarismo de sentirme que yo soy liberal yo soy conservador yo soy sandinista por encima de todo encima de la bandera eso ha sido una plaga de nuestra historia heredada desde la independencia bueno hay para mí que he leído poco relativamente pero he leído era obvio que los españoles trajeron una serie de adelantos que no existían en la en la sociedad indígena desde carpintería hasta educación lectura etcétera la rueda la rueda no conocían la rueda no conocían la rueda entonces todos esos adelantos tuvo que haber beneficiado claramente al igual como las enfermedades las bacterias los virus y que se dijo que trajeron eliminó mucha gente con enfermedades que no tenían yo eso lo comprendo pero los cambios demográficos que se desarrollaron masivos debido a las enfermedades la mezcla cultural al fin del día ha sido un beneficio para América Latina y no un sacrificio como los comunistas tratan de hacer o sea a donde estuviéramos nosotros si los españoles no hubieran venido si ninguna sociedad hubiera invadido a Centroamérica como estaríamos si podríamos especular pues andaríamos estaparrabo esa es la realidad porque las sociedades indígenas además de todas sus características no evolucionaban ellos también tenían una fijación en la reverencia del pasado a los antepasados eran sociedades totalmente cerradas al progreso por las mismas religiones que tenían ese es un punto muy importante la palabra progreso tiene ventaja y desventaja claramente las ventajas son yo conozco a gente que a duras penas puede leer en Nicaragua pero tienen un celular y ven informaciones y escuchan programas en las redes sociales que hace 40 años no lo existían no podían es más en Nicaragua uno de los productos que más se vende es la batería la batería lo que le llaman las pilas de batería para escuchar la radio para los focos en la noche porque en muchas partes de Nicaragua no existe electricidad al día de hoy todavía que es una de las tragedias más grandes que ha habido en Nicaragua que el desarrollo se paró los andinistas pararon el proyecto de Copalar que iba a ser tremendo para Nicaragua y para Centroamérica la presa de Copalar le iba a dar suficiente energía a Nicaragua para vender a toda Centroamérica y la pararon y más bien mandaron a poblar el área donde iba a estar la presa esas sandeces creo yo le han echado para atrás son son mentalidades que de un orgullo falso y equívoco porque no hay nada malo con que la penicilina sea inventada con que la aspirina ayuda o sea el modernismo tiene desventajas pero también trajo suficientes ventajas que nos dio la sociedad que tenemos hoy en día dime una cosa perdón tienes algún comentario al respecto si un dato muy interesante y es como la independencia no solamente destruyó ciudades destruyó la paz sino que también destruyó gran parte de la educación y la cultura que trataba de ir propagando la colonia por ejemplo en 1829 Morazán el famoso Francisco Morazán llega al poder en Guatemala y una de las primeras cosas que hace es expulsar al arzobispo a todas las órdenes religiosas quitar a la iglesia sus diámosos sus herarios y expulsar completamente todo el resabio del cristianismo con el que podía arrasar y luego mandó a Nicaragua Dionisio Herrera que fue a Nicaragua y también hizo lo mismo percibió las órdenes religiosas expulsó a todos los sacerdotes y privó a Nicaragua de esa labor educativa tesonera sacrificada que venían haciendo sacerdotes y monjas a través de muchas décadas el país se quedó completamente no volvió a tener obispos hasta muy tarde y otra cosa curiosa que lo que votó a Morazán en Guatemala fue una rebelión de los indios o sea los indios los indios los indios no se rebelaron contra la colonia pero sí se rebelaron contra los independentistas contra las nuevas autoridades el el indio Carrera que se logró la caída de Morazán luego Morazán se va más tarde a Costa Rica y llega a Costa Rica en 1842 con un contingente armado para volver a caer a la Unión Centroamericana se proclama presidente y qué sucede el pueblo costarricense se levantó igual que en Nicaragua en el 2018 con palos con machete con pailas y alguno que otro y lo sacaron del poder y lo fusilaron pero fue una rebelión espontánea del pueblo costarricense que como católico se sentía ofendido por las políticas anticlericales anticristianas de Morazán es otro aspecto pues que bajo el protecto de la bandera liberal muchos grupos en Centroamérica hicieron desastres contra la cultura y además de causar muchas guerras civiles yo siempre he tenido la discusión con la gente que no hay progreso que no tenga un costo todo progreso tiene un costo toda la vida tiene dos caras la tortilla tiene dos caras y yo uno de los desafíos que yo creo que nadie quiere aceptar lo que vos dijiste siete guerras civiles después de la independencia el argumento que yo tengo es lo que trajo la colonización además del cristianismo y los modernismos que vinieron se olvidan los los que piensan que fue mala de la explotación que que han hecho los terratenientes los potentados de la población local no tenés que irte a España localmente hemos hecho enormes estragos contra nuestra propia gente vos acabas de mencionar 2018 que pasó en 2018 han explotado querían explotar a los ancianos querían explotar a los estudiantes le pegaron fuego a la reserva india maíz o sea no tienen concepto de respeto ni de ni de modernización social ética sino que es por mi pistola yo quiero el poder y eso creo que es no tiene nada que ver con la colonización tiene que ver con el ser humano y quizás hasta nuestra propia genética porque somos guerrilleros pues al fin del día los hispanoamericanos tenemos mucho más violencia en nuestro carácter creo yo ¿cuál es tu opinión de eso? Sí en la misma línea de lo que estábamos hablando de los terratenientes y las nuevas clases las nuevas clases dominantes que surgieron en América Latina más bien ellos fueron en cierta forma explotadores y perseguidores de los indios los españoles con mucho tacto y respeto a la tradición indígena les habían permitido conservar sus comunidades territoriales indígenas como por ejemplo el caso de los indios de Sutiaba en Nicaragua que tiene las comunidades que fueron dadas por el rey la corona le otorgó a los indios tierras comunales que no se podían vender ni transar y ahí los indios tenían su protección su intercambio y su vida relativamente tranquila una de las cosas que hicieron los independentistas a raíz de separarse de España fue querer destruir las tierras comunales indígenas para poderlas convertir en mercancía el primero que lo hizo en Nicaragua y qué curioso el presidente Zavala el presidente Zavala en la época de los 30 años tuvo un encontronazo con los indios de Matagalpa que se levantaron una revuelta indígena sangrienta en contra del gobierno que les estaba quitando sus tierras comunales y que lo quería obligar a trabajar como forzadamente para sembrar postes de telégrafo y luego Zelaya también hizo lo mismo se dejó ir contra las comunidades indígenas entonces más bien la independencia creó más conflicto con los indios y rebeliones que la colonia en tres siglos y eso parece se ignora ¿no? Yo a mí me enorgullece enormemente por ser hijo de quien soy de que cuando don Luis Somoza decidió mover lo que era el ingenio Santa Rita a Cucra Hill me acuerdo haber ido creo que estaba Armando Guido mi papá habían varias personas que nos acompañaron no me acuerdo de todas que el ingeniero Remy Renner y el propósito de ese viaje era la primera vez que íbamos a enseñarle a los miquitos a sembrar caña que era nunca se había visto en la costa atlántica y vos sabes como el calor del invierno ¿verdad? que es espantoso como una humedad recha y tenías que irte doblando y poniendo la caña echando el fertilizante cubriéndolo con los pies pero después de qué sé yo 20 30 varas les preguntamos ¿ya tienen? y nos contestaban un poquito más entonces Armando Guido que no estaba en buena forma dijo estos oídos son más inteligentes que nosotros nos están haciendo que nosotros sembremos la caña y ellos solo están viendo pero en realidad fue una una experiencia magnífica porque uno se sintió en ese momento como que era parte de un progreso justo les estábamos enseñando a a utilizar la tierra para beneficios porque por lo general esas esas colonias era pescar y y cazar no 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 producían y eso fue muy grato para mí como un chavalo pues de 12 años ve ve álvaro ya que mencionaste del caso de los misquitos esto nos lleva a otro capítulo bien interesante y es que a raíz del triunfo de la revolución sandinista en 1979 ellos se van a la costa atlántica a redimir a rescatar a la costa atlántica a darles progreso que probablemente llevaban buenas intenciones pero entonces en lugar de respetar la cultura local comienzan a meter maestros cubanos comunistas en las escuelas comienzan a quitarles su el gobierno de ancianos que ellos tenían e imponerles desde afuera un nuevo esquema de vida unos nuevos valores totalmente contrarios a sus tradiciones y que pasó una enorme rebelión mizquita de gente que había sido por siglos bien pacífica se alzaron en armas contra el gobierno sandinista entonces ellos que tanto critican los abusos de la colonia española en los poquitos años que tuvieron que fueron colonizadores hicieron que se levantaron los indios hicieron barbaridades mataron un montón de mizquitos y luego los trasladaron forzosamente del río Coco a Tazvapri una movilización forzada de más de 10.000 personas a más vista en la historia de Nicaragua y además hecha por ningún gobierno anterior la hipocresía de ese tipo de cosas es que se llenan la boca diciendo que ellos son los libertadores y el orgullo y la historia y eso es mentira absoluta a mí yo conozco anécdotas de personas que han escuchado y no y no digo nombres porque no quiero pero han escuchado a Daniel Ortega decir que a él le vale un balín que es lo que piensa el pueblo todo eso es una una farsa todo el cuento de que el pueblo presidente y esta es la casa de los pueblos y todo eso es propaganda barata que no produce nada la prueba está y continúo en el afán de decirle a los nicaragüenses que no se olviden de la historia que vean lo que han hecho los sandinistas en los últimos 45 años de abajo o de arriba han siempre chantajeado explotado torturado al pueblo nicaragua y eso no es verdad en su historia tanto los conservadores como los liberales le han dado a nicaragua progreso porque han agarrado la posición de que tienen que servirle al pueblo los 30 años de los conservadores como los con sus raras excepciones pues los 40 años de los liberales en el siglo XX le dieron a nicaragua unos adelantos que no se han visto en el sandinismo nunca nunca mira como estamos ahora hoy en día no hay justicia en nicaragua si si vos y yo tuviéramos una discusión en nicaragua y vamos a un juicio quien está más cerca de los sandinistas es quien va a ganar no hay un sistema judicial que pueda respetar entonces todas esas acusaciones de que la colonia fue mala basado en un falso concepto de orgullo nacional eso no me convence a mi la verdad es que en nicaragua es con con democracia es un país que se pierde de vista porque los nicaragüenses para mi son espectacularmente buenos ya terminando la entrevista quisiera que dieras tus últimas observaciones Humberto bueno yo solamente exhorto a quienes nos escuchan a que conozcan mejor nuestra historia hay que hacer un esfuerzo serio por conocer nuestra historia y derribar esos mitos que nos han metido las autoridades los izquierdistas para que ver la verdad la verdad ojalá libre nos dijo el señor y eso es tan importante bueno yo te agradezco y volveremos a este tópico más adelante al periodo después de la independencia para que la profundicemos un poco ahorita yo quisiera hacer un pequeño una pequeña observación tanto el doctor Belli como yo hoy andamos de corbata roja porque hoy el 11 de julio jodido el día del partido liberal y aquí estamos liberales que vivan los liberales por lo menos en mi caso yo no sé si el doctor Belli quiere participar en eso pero por lo menos en mi caso yo tengo uno una vez Arlemán le preguntó a mi mamá que por que de dónde salía su liberalismo y le dice antes que vos nacieras ya mi padre te había ido al exilio peleando contra los conservadores además de haber sido ministro de educación del presidente Zacasa y por supuesto don Luis Somoza ha sido un estandarte del liberalismo en Nicaragua nosotros llevamos el liberalismo en la sangre y gracias a Dios lo bendecimos diga doctor si me permití un problema con el liberalismo y el conservatismo en Nicaragua es que no es tanto ideológico no es que la gente comprenda las ideas liberales y por eso la abrazan sino que es una especie de herencia de pertenencia a pertenencia a cierta familia y a ciertos descendientes por eso se dice ah fulano tal es liberal de cepa puede ser liberal de cepa porque viene de familias liberales pero si uno le interroba sobre cuáles son los principios liberales no saben casi nada son liberales que no conocen lo que es el liberalismo y eso es lo importante que se sepa cuáles son los valores liberales que son excelentes porque están basados en la libertad en la empresa privada en el respeto a la propiedad en la democracia pero no lo manejan bien muchos liberales incluso alguna vez Arnoldo Alemán mandó a que los periodistas tuvieran un salario X eso es una movida totalmente antiliberal porque el liberalismo respeta la libertad de mercado pero pues eso lo podemos abordar en otra ocasión lo importante es que hay liberales de libertad y no de nombre eso es importantísimo yo tengo que rasgo para empujar nuestro programa para llegar al siglo XX pero en realidad tenemos que pasar toda esta historia para entender cómo llegamos a lo que llegamos en el siglo XX yo te agradezco profundamente que estemos haciendo quiero decirle a los nicaragüenses y a la audiencia el doctor Belli escribió un libro que lo está vendiendo y yo lo promuevo porque es el libro que yo creo ha sido más objetivo menos apasionado y ese buscando la tierra prometida que lo vende yo no sé cómo lo vende yo no tengo la menor idea en Amazon Amazon en las dos versiones digital o Kindle o en versión sólida y eso es importante porque miren lo peor que yo he leído muchísimos tomos publicados por adversarios o enemigos de los Somoza que se publicaron después de 79 y les puedo garantizar que la gran mayoría la gran mayoría de esos tomos no servirían ni para papel higiénico porque está lleno de mentiras falsedades prejuicios y eso es lo que este libro no tiene este libro no le hace ningún favor a los Somoza ni a los Chamorro ni a los Racayo ni a los Pelas este libro es buen libro es una historia de Nicaragua moderna escrita por alguien que ha vivido la historia en vivo entonces se los recomiendo y también se vende en Nicaragua en la librería quería añadir eso también es accesible en Nicaragua todavía yo con la ayuda de un gran amigo mío que no voy a decir su nombre por ahora hemos escrito tarde porque la gran mayoría de las personas que conocieron a don Luis Somoza públicamente han fallecido pues simplemente por los años que han pasado sin embargo su viuda y sus hijos hemos colaborado con muchas personas para tratar de escribir la biografía de este hombre que ha sido oculto porque fue el único de los Somoza que subió y bajó durante su periodo constitucional y se fue a lo que él era que era un agricultor ganadero y se dedicó a eso hasta que falleció de un infarto en su cama en su cuarto pero la importancia de eso es que los datos se sacaron de la UCA de periódicos de las publicaciones del gobierno de medios privados y obviamente contribuciones de personas entonces el libro de don Luis Somoza que lo tengo anunciado está en el proceso casi de ser ya publicado tenemos que tener mucho cuidado en eso porque no queremos publicar algo que sea visto como una propaganda esto es un libro totalmente objetivo basado en datos y ahí van a estar todos publicados los datos de donde sacó la información hoy siendo día del partido liberal nosotros en la vocería en unidad de oposición hemos formado el partido liberal y aunque muchos creen que es prematuro les aseguro que no lo es formar un partido las estructuras los reglamentos no es soplar y hacer botellas se tiene que pensar estudiar para que no volvamos a hacer los errores del pasado ahorita precisamente tenemos miles de afiliados literalmente que estamos ya por cédulas o por informaciones poniéndolos en un mapa de Nicaragua para saber de donde vienen para poder pedirles una elección de sus autoridades en un futuro entonces con mucho orgullo les anuncio pues que el partido liberal sin mancha sin nombre de Nicaragua está casi por salir al público les agradezco profundamente haber estado con nosotros el día de hoy y como siempre bendigo a Nicaragua y le pido al señor que nos siga bendiciendo muchísimas gracias buenas tardes para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua tenemos que hacer las cosas diferentes conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos comparte con nosotros tus puntos de vista análisis y las cosas como deben ser una hora con Álvaro Somoza con Álvaro Somoza un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua suscríbete ¡Oh, oh, 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 oh!